¡Paso a mi mercancía! ¡Miren esto! ¿Vas así de rápido a todas partes? ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡No se acorde del camino! ¡A menos que deseen la muerte! ¡Sí! ¡No creo que sea nuestro deseo! ¡Muy! ¡No creen que deseen la muerte! Pues... ¿Bien? ¿Se te ofrece algo más? Tengo tiempo en material. Al ritmo que llevas, te durará un día. Entonces, ¿andas por aquí en busca de algo de sabiduría? Bien, ¿qué tal? ¿Tienes algo en mente, niño? Seguro que es un peso que te quitas de encima. Siempre un placer. Ahora sigan su camino. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bien, aquí vamos. ¡Cuidado! No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡¿Qué fue eso?! ¡Cuidado, padre! ¡Suscríbete al canal! ¡No soy capaz de descifrarlas! ¡No soy capaz de descifrarlas! ¿Qué es eso? ¡Apesa! ¡Veneno! ¡No! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? Me divierte imaginarla enseñándote algo Sí ¡Guau! Hay mucha niebla ¡Otro enano! ¡Debemos! No Es irrelevante Disculpa, pero... ¿Cómo conseguiste esa hacha? Eso es asunto mío Bueno, no pienso discutir eso Pero yo la conozco Es de las nuestras, pero... No la hicimos para ti Hasta un lado No puedo La mujer para quien la hicimos era... Bueno, yo le... Le tenía mucho cariño Y creo que... Me... Desagradaría Que... He hecho algo Era de mi madre Se la dejó a mi padre cuando murió ¿Faye murió? Yo siento mucho ir eso Era una gran guerrera Y una gran mujer Está bien Yo... Le haré mejoras a esa hacha Pero... Nadie te lo ha pedido Eso... Es cierto, pero... Conociendo a tu madre Habría insistido en que reparara el acto de vandalismo perpetrado en el... Hacha Por mi... Hermano ¡Claro! Eres hermano de Brock La otra mitad del sello está aquí El azul... Es tu hermano Sí... Aunque mis talentos son muy superiores De verdad... Lo juro por Freya No deshaga su trabajo Solo realiza las mejoras Sí... Pero... ¿Podrías ponerla en el suelo? La... La empuñadura está... Asquerosa ¿De acuerdo? Entonces... Solo voy a... Eso es sangre seca ¿En qué trabajabas? Ah, eso Lo llamó el Movedor Celeste En lo alto de la montaña Hay un montón de recursos muy preciados Una vez que los extraiga Necesitaré una forma de bajarlos ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea Mándos a la obra Mándos a la obra No tengo ni idea No hay nadie Nomás a la obra No hay ni idea ¡Feliz por satisfacer! ¡Lista! ¡Listo! ¡Los tenemos! ¡Lista! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dime cuándo! ¡Listo! ¡Dime cuándo! ¡Dime cuándo! No estoy seguro. ¿Nos acercamos a la montaña? Así es. ¡Dime cuándo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado!